Bienvenidos a mi canal Perú. Rosa María Palacios no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales sobre la actitud que tuvo Beto Ortiz al aparecer en su último programa con una pistola en mano con el objetivo de hacer similar el tipo de manifestaciones violentas que se están dando en la capital por parte de los simpatizantes de Perú Libre. Vamos a ver más detalles en el próximo video. Fuerte y claro, Rosa María Palacios no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales sobre la actitud que tuvo Beto Ortiz al aparecer en su último programa con una pistola en mano, con el objetivo de hacer un símil al tipo de manifestaciones violentas que se están dando en la capital por parte de los simpatizantes de Perú. Y sacar el machete en plena ciudad es normal, escribió un usuario. Un machete sirve para muchas cosas en el campo. Una pistola sirve solo para una, le respondió la abogada a través de su cuenta oficial de Twitter. En ese sentido, la también periodista calificó de anormal que su colega sacara un arma frente a cámaras. El hecho no es normal, agregó. Asimismo, Rosa María Palacios se animó a reposear lo que ella considera un buen consejo para Pedro Castillo, tras las continuas marchas de sus seguidores. Sacar una pistola en televisión es otro nivel de irresponsabilidad y muestra con lo visto en los últimos días que hay un sector duro dispuesto a todo. Por ello es urgente un mensaje convocante de Castillo que reduzca la crispación. Sin liderazgo, esto seguirá degradándose. Se logra leer en la mencionada red social. Parece un arma, ¿no? Parece una pistola Glock 9mm Paradelum. Parece, pero no, ¿sabes lo que es? Es una manifestación de mi cultura. Porque yo cuando era chiquito leía novelas policíacas, leía novelas de Raymond Chandler, leía novelas de Dashiell Hammett, después leí las novelas de Patricia Highsmith. Y entonces esto no es un arma, es mi cultura. Pero, ministro, tranquilo, tranquilo, es cultura. Cultura. Así que todo bien. Yo voy a salir a la calle, voy a ir al palacio con mi accesorio de vestuario, ¿no? Queremos saber todas tus impresiones acerca de esta noticia. Puedes dejarla en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.